Con nosotros Scarlett Moquette, jugadora dominicana, reside en Estados Unidos, se acaba de integrar al equipo de Villaduarte, el equipo de Calero. Scarlett, tus expectativas, fuiste una figura en el baloncesto dominicano con el equipo de Mauricio Baez, ahora tienes una oportunidad con Calero en modo de préstamo. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Qué has hecho? Estás bastante bien, parece que has hecho un trabajo. Sí, sí, yo me mantengo allá haciendo ejercicio, allá yo no me paro, es invierno, está frío, cada vez que puedo, siempre uno está a bici allá, muy ocupado, pero cada vez que puedo me mantengo en mi gimnasio y juego a bachabó los sábados en una liga allá. ¿Cómo viste al equipo de Calero, hoy tu primera presentación con el combinado? Este es mi segundo juego, yo llegué el jueves, jugué el jueves, el equipo está bien compenetrado, nosotros tenemos confianza en nosotras mismas, sabíamos que podíamos dar lo mejor hasta el último minuto y supimos que ese juego iba a ser de nosotras y así lo hicimos. ¿Te quedas hasta el final de la liga? ¿Alguna posibilidad de que integres el seleccionado dominicano en algún momento? Sí, me quedo hasta el final, estuve hablando eso con Uribe, pero si Dios quiere puede hacer que para junio me integre para la selección. Bueno, ahí estuvo, es Carle Moquete, estela jugadora del equipo de Villaduarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!